Esto es lo que sucedió aquel día que mi padre escuchó A mi madre decirle asustada que su vientre a mi me llevaba Que las cosas se le complicaba Y le dijo amor todo está bien voy a irme para otra nación Ya verás no les va a faltar nada mientras mi madrecita lloraba Con un beso le dijo adiós Le puso la mano en su vientre y le dio un besito Le dijo me voy para el norte mi niño bonito No olvides que haré lo que sea pa' hacerte feliz Te regresaré pronto mi niño para estar contigo Ya seas todo un hombrecito mi niño bonito Con un beso y un abrazo fuerte te conoceré Que grande es el amor de un padre Que arriesga hasta su propia vida por sacar adelante a sus hijos Y así es la vida no hay más Puro huete de tierra caliente Valiente y de gran corazón Fue como ella me lo describió Y en las noches siempre le rezaba Y con toda la fe de su alma A mi Dios para que regresara Y recuerdo muy bien aquel día Cuando mi madrecita lloró Al decirme la triste noticia Que a mi padre no conocería Porque al pasar pa'l norte La vida perdió Me puso la mano en su vientre Y me dio un besito Me dijo me voy para el norte Mi niño bonito No olvides que haré lo que sea Pa' hacerte feliz Que regresaré pronto mi niño Para estar contigo Cuando ya seas todo un hombrecito Mi niño bonito Con un beso y un abrazo fuerte Te conoceré Te conoceré